No entres dócilmente en esta noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa porque sus palabras ensartaron relámpagos. No entran dócilmente en esta noche quieta. Los locos atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden ya muy tarde que llenaron pena en su camino. No entran dócilmente en esta noche quieta. Rabia, rabia contra la agonía de la luz.